Bueno, voy a comentar algunas cosas bastante generales, así que puedo empezar igual. Geolocalización por IP. Vamos a hacer una encuesta rápida acá. ¿Quiénes hacen geolocalización por dirección IP? ¿Solo uno? No les creo. Es posible que en algunos casos lo estén haciendo sin saberlo, consumiendo determinados servicios. Bueno, gracias. ¿Por qué hacemos geolocalización de cosas, de aplicaciones? Hay distintas razones, cada uno tiene las propias. Pero si uno fuera a hacer una clasificación rápida, podemos tener aplicaciones que, por ejemplo, tratan de proveer resultados o funcionalidades dependientes del contexto, en particular parte del contexto de cada usuario es su localización geográfica. Algunas cosas evidentes son las aplicaciones de mapas o, por ejemplo, Twitter. Twitter que cuando uno lo abre en el teléfono le pregunta inmediatamente si puede usar la localización para, de alguna manera, ajustar el feed de tweets con información de contexto, en particular el contexto de localización. Otro grande usuario de la geolocalización es la industria de contenidos, ¿verdad? En particular lo que son películas, música, etcétera. Porque hay un marco de licenciamiento de contenido por regiones y por países. Hay toda una estructura de organismos de derechos de autor, etcétera, etcétera, que tienen de alguna manera control de los derechos de contenido dentro de cada región o dentro de cada país. Y hay unos terceros, digamos, hay otra categoría de usuarios que son muchas veces los servicios de gobierno electrónico. En particular, uno de los problemas por los cuales empezamos a notar de que había alguna situación que meritaba alguna acción fue porque, en particular, algunos sitios del gobierno de Colombia se habían vuelto inaccesibles para algunos usuarios dentro de Colombia. Y hilando un poco más fino en el problema, descubrimos que era una cuestión que tenía que ver con la información de localización que el gobierno colombiano estaba consumiendo. Nosotros nos enteramos porque el reclamo fue que las IPs no andaban. O sea, las IPs que le habíamos dado no funcionaban. Bien, una muy breve introducción a la geolocalización por IP. Es una de esas ideas que en algún momento a alguien le pareció que era una buena idea. Algunas hipótesis básicas de la geolocalización por IP. Los signos de interrogación no fue porque me olvidé de corregirlos, es porque van a ver que son hipótesis que cuando uno las escribe parecen casi que risibles. Por ejemplo, una dirección IP identifica un dispositivo. Prueben de conectarse a la red del hotel y díganme si la dirección IP que les está dando, de alguna manera los identifica. Por ejemplo, cuando estuvimos en Icon en Londres, Google Maps me decía permanentemente que yo estaba en Singapur. Los dispositivos están siempre en un lugar. Era cierto esto en algún momento de la historia, era más o menos cierto. Entonces, asumiendo que los dos primeros bullets son ciertos, podemos construir una base de datos que diga qué dispositivos tienen qué direcciones y dónde están esos dispositivos. Siempre que las dos primeras hipótesis se cumplan. Bien, hay algunos problemas que son casi que evidentes cuando uno los escribe, ¿verdad? Una dirección IP raramente ahora identifica un dispositivo. El NAT. El NAT es el primer factor que hace que realmente las IPs no sean tanto un identificador de dispositivo, ni siquiera un identificador de usuario. El argumento por el cual estas cosas se sostienen hasta el día de hoy es porque el NAT hasta ahora está mayormente contenido al domicilio del usuario. Si bien no podemos decir que una IP pública identifica un dispositivo, podemos decir que identifica un servicio de internet. Un hogar, por decirlo de alguna manera, o una empresa. Creo que deben haber todos escuchado ya a esta altura de que las IPs se agotaron o se están por agotar. ¿Sí? Y han escuchado hablar de estas cajas de los Cargill Great Nuts. Bien. Los Cargill Great Nuts introducen un nivel de indirección posterior al hogar donde ya una IP pública tampoco identifica un hogar. Con suerte identifica una región, una ciudad o incluso un país entero. Ahora estamos hablando de un país chico. Hay otros dos factores que han empezado a aparecer, los hemos observado recientemente, en particular en Uruguay, y hemos observado alguna de estas cosas, que es la reutilización de infraestructura por parte, por ejemplo, la reutilización de infraestructura por parte de operadores móviles. En particular, alguien me preguntó por qué las fotos que subía a Facebook una persona en Montevideo sistemáticamente aparecían como subidas desde Buenos Aires. De nuevo, hilando un poco fino al asunto, resulta que los que saben de redes móviles no me dejen de decir disparates, pero ustedes saben que en las redes móviles hay un dispositivo que es el que de alguna manera hace de puente entre la red de circuitos conmutados y la red IP, que creo que es lo que se llama el GGSN. El GGSN es un equipo caro y grande. Entonces, dado que Uruguay es tan pequeño y Argentina tan grande, para determinadas operadoras, tiene sentido simplemente considerar a Uruguay como una suerte de barrio de Buenos Aires y usar el mismo GGSN que se usa en Buenos Aires. Tiene sentido, tiene sentido económico, no es una queja esto, es real. ¿Cuál es el efecto de ese? Es que la salida a Internet desde los dispositivos de esa operadora efectivamente viene desde un equipo que está en Buenos Aires. Entonces, la geolocalización de esos dispositivos aparece como Buenos Aires. Si a eso, si quisiéramos hacer filtrado de contenido, acceso a sitios, bla, bla, en función de eso, obviamente no funcionaría. Y una cosa que también hemos empezado a ver es la reutilización directamente de equipo, de ISPs a través de fronteras. Cosa que también tiene sentido, tiene sentido económico. Pero inmediatamente destruye lo que es la geolocalización. Bien. ¿Qué es lo que se usa? Hablando con algunos de ustedes, en particular, ¿se acuerdan que yo mandé un link a una encuesta que habíamos hecho y tratando de hablar con algunos operadores de la región? Llegamos a una conclusión bastante gruesa de qué cosas se están usando. Hay un proveedor comercial que vende un feed de geolocalización por IP que es muy fuerte, que se llama MaxMind, que es un poco caro, pero es muy usado porque es el que aparentemente ofrece la mejor precisión. O sea, su base de datos es la mejor. Porque se compone no solo de la información que proveen los RIRs, sino de información que ellos recolectan a través de distintos mecanismos. Voy a hacer unos comentarios más sobre eso. Hay una solución libre que usan bastantes de ustedes, que se llama Free Geo IP, que es una aplicación Java muy sencilla, con un API muy sencillo, y que arma una base de datos utilizando los archivos de estadísticas de los RIRs. Y hay alguna fuente de datos libres con los cuales uno puede armar una suerte de geolocalización casera, que son el juiz de los RIRs, y los archivos de estadísticas de los RIRs, ese archivo que, digamos, entre casa le llamamos los Delegated Stats. Esos archivos lo que tienen son listados, que se generan diariamente con todas las asignaciones de direcciones que ha hecho cada RIR hasta el día de hoy. Cada uno de los RIRs lo publica diariamente. Una de las cosas que dice es el código de país de la organización que recibió esa asignación. Entonces, me podrían decir que, bueno, esa es la información fidedigna. Ese es el país donde está localizada esa IP. El problema es el siguiente. Si yo tengo una operación, si yo soy un ISP que tiene operaciones en dos países, por ejemplo, el caso de Colombia que les comentaba antes, era un ISP que tiene operaciones en Colombia y en Venezuela. El ISP en sí no hace una gran diferencia de cómo maneja sus pools de direcciones, cosa que también tiene sentido y de hecho es beneficioso porque eso es lo que lleva a un uso más eficiente del espacio IPv4. Entonces, adjudican o utilizan los bloques en sus distintas operaciones. Pero eso no queda en ningún momento reflejado en este listado, porque en realidad la asignación se hizo originalmente, por ejemplo, en la operación de Venezuela. De hecho, lo que pasó fue que la asignación que se había hecho en la operación de Venezuela estaba siendo usada por el mismo ISP, pero en su operación de Colombia. A su vez, tiene otro problema. Este archivo de estadísticas registra solamente las asignaciones y no las delegaciones. Es decir, cuando los ISPs empiezan a partir estos bloques para asignárselos a sus clientes, eso no queda reflejado en este archivo. Bien. Las soluciones comerciales, y esto es un problema que tratamos de ayudar a algunas organizaciones del Caribe, las soluciones comerciales, en particular esta de MaxMind y otras, el proceso por el cual arman la base de datos es bastante oscuro y no son muy friendly, digamoslo de alguna manera, a la hora de introducir correcciones en esa base de datos. Tiene también sentido porque de alguna manera el núcleo de su modelo de negocios está asociado a qué tan buena es esa base de datos y no sería algo que uno compartiría si eso de alguna manera destruiría el valor que están proveyendo. Otro de los grandes problemas que tienen estas soluciones comerciales es que no hay ninguna que soporte hiperversión 6. O sea, si uno quiere hacer localización basada en direcciones hiperversión 6, lo único que hay hoy es el juiz. Una cosa buena que también alguna gente aprecia mucho es que en determinados países, por ejemplo, estos fields comerciales para Estados Unidos, tienen a veces localización a nivel de ciudad y en algunos casos de código postal, incluso. En América Latina no, pero en otras regiones sí. Y la gran desventaja de las soluciones libres o basadas en los fields disponibles es, ya lo que les comentaba anteriormente, que son de alguna manera muy gruesas. No tienen gran precisión. Entonces, algunas ideas. Hemos estado discutiendo esto bastante. No es que nosotros desde LACNIC no nos queremos volver un proveedor de geolocalización. Es más, creemos que es demasiado problema y que ya hay gente que está de alguna manera activa en ese mercado. Pero sí nos parece que tenemos que dar alguna cosa mejor que lo que damos hoy simplemente con el archivo de estadísticas. Entonces, en varias conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes, incluso con staff de otros REERS, y en alguna de las últimas reuniones del IETF, ha recobrado fuerza este draft del IETF, que en este momento es un draft que está expirado, pero que recientemente ha habido bastante interés en él, que se llama el de los Self-Published Geofeeds. Es una propuesta muy sencilla. En definitiva, lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si voluntariamente existen organizaciones que quieren proveer información de localización de sus recursos? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Y cómo pueden brindar un mecanismo para que las otras partes, las interesadas en consumir información de localización, puedan encontrar esos archivos? Ese draft, digamos, es de lectura muy sencilla, se los recomiendo que lo miren. Y lo que les puse ahí es un ejemplo de un archivo de estos de un Geofeeds que tiene solamente dos líneas, pero si se fijan, tiene una línea para un prefijo IPv4 y una línea para un prefijo IPv6. Esas son las redes de los eventos de ICANN. Entonces, cada vez que ICANN hace un evento en otro lado, cambian este archivo, en vez de ponerle Los Ángeles, le ponen Singapur, Marrakech, Buenos Aires, lo que sea. ¿Qué podemos hacer nosotros de la ACNIC? Nosotros podríamos generar estos Geofeeds por ustedes. Porque el proceso se parecería mucho al de generar el archivo de Delegated Stats. El problema con eso es que solamente tenemos información hoy, mayormente a nivel de asignaciones grandes. Hay algunas organizaciones que registran, como dicen las políticas, las reasignaciones hasta los barra 29, y en esos casos podríamos publicar un feed bastante exacto con granularidad de barra 29. Acá hay un tema de que si ustedes simplemente ingresan las redelegaciones y ponen, como hacen muchas organizaciones, simplemente la organización madre, todas van a seguir figurando como del mismo país. Pero si se toman el trabajo de crear subentidades con distintos códigos de país, ahí podrían de alguna manera reflejar esa información de localización en la base de datos de la ACNIC y nosotros publicarlo en un feed como esto y alojarlo. Y podemos hacer una cosa más, que esto de hecho fue una sugerencia, un comentario que me hizo uno de los amigos del Ray PNCC, que de hecho está aquí, es que uno podría poner un link a cómo encontrar el feed de geolocalización en el juiz. De alguna manera, uniendo los dos mundos, ¿verdad? El juiz es el punto donde uno va a consultar de todas maneras, y si uno le da el link al geofeed, uno puede invitar a una organización interesada en consumir información de localización, tiene una buena interfaz, digamos, para invitarlo a consumir esa información de localización. El draft propone algunas, de hecho otra idea para el descubrimiento de los geofeeds, que es introducir unos registros de DNS llamados NAPTRs en los DNS reversos. Esto de hecho también lo podríamos hacer. Carlos. ¿Ya me paseo o me quedan cinco? No, te quedan. Ah, no, bien, bien, ya termino. Gracias. Bien, comentario final es ese, ¿verdad? La información de estos feeds será tan buena como lo que ustedes ingresen en el sistema. Nosotros no tenemos la estructura, ni está dentro de nuestro trabajo de responsabilidades, andarlos persiguiendo a ver si realmente lo que ingresaron en el sistema está en el país que ustedes dicen que está. Pero creemos que puede ser de alguna manera una herramienta útil para algunos casos, ¿verdad? Tampoco es que todos lo tengan que hacer, ni que sea útil para todos, pero por ejemplo hubiera sido muy útil en la situación esta que hubo entre el gobierno colombiano y estos sitios en particular. Bien, como les decía, esto no es una solución completa, no es una propuesta específicamente de nada todavía, sino que es, de nuevo, una idea de provocar la discusión y sobre todo escuchar las opiniones de ustedes. Gracias. Gracias.